¡Bienvenidos, Saiyans, al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 y del nuevo DLC gratuito de Dragon Ball Xenoverse 2! Hoy es día 26, probablemente estáis jugando al DLC gratis de Dragon Ball Xenoverse 2 y no estaréis viendo, bueno, estaréis viendo que no estoy subiendo mucho vídeo en el día de hoy esto es porque me ha pasado una cosa de urgencia y vengo a comentarla pero no temáis, porque os voy a subir todo el contenido y sé que los Saiyans no me van a fallar para estar ahí dándole al botón de like así que este vídeo, primero que todo, tiene que tener una cantidad enorme de likes y dejadme deciros que si queréis verme jugar Dokkan y Legends podéis seguirme en el canal de Twitch y si queréis uniros a este canal, colaboraréis, contribuiréis y me ayudaréis muchísimo, de verdad Bien, hoy día 26 estoy de viaje relámpago ¿Viaje relámpago por qué? Pues bueno, mis abuelos tienen 82 y 86 años y mis abuelos se vienen a vivir a mi pueblo actualmente estábamos a 800 kilómetros y estábamos reformándoles una casa la reforma ha terminado hace 15 días, pero hay que ir a buscarlos, están mayores mi abuelo tiene un coche y no puede conducir 800 kilómetros entonces, mi hermana y yo nos hemos prestado voluntarios para ir a buscarlos a Extremadura estoy en una parte del país y tengo que ir a la otra, cruzar todo el país lo voy a hacer en dos días, o sea, es decir, lo voy a hacer el miércoles, día 26 o sea, es decir, cuando estáis viendo este vídeo, yo estoy de viaje recogiendo a mis abuelos y el día 27 vuelvo volveré pronto, por tanto, os he dejado vídeos preparados os he dejado el vídeo sobre cómo conseguir el Ultra Instinto en el canal con el DLC 11 no tengo las habilidades porque esto lo estoy grabando el día 25 no ha salido la actualización, pero os voy a dejar, pues bueno, pues contenido para todos vosotros este vídeo carece de sentido si lo voy a subir igualmente para la gente que sepa que no subo mucho vídeo es porque estoy de viaje solo dos días este vídeo es por si la actualización hoy estamos a 25, a las 12 de la noche no se ha activado yo tengo que salir a las 5 de la mañana y en total tengo que hacer 1600 kilómetros 800 de ida y 800 de vuelta no pasa nada me gusta cuidaros me gusta estar con los Saiyans por tanto, yo voy a esperar a las 12 de la noche a las 5 de la mañana salimos para llegar pronto allí por tanto, voy a esperar a las 12 de la noche y si la actualización se desbloquea voy a grabar rápidamente vídeos y durante estos días vais a tener vídeos pero que sepáis que me he ido de viaje y que el jueves, día 27, estaré ¿qué pasará cuando esté? pues muy importante vamos a jugar en un directo por eso es importante que le deis al like a este vídeo por mí y por mis abuelos este vídeo es especial y activéis la campanita porque nada más regrese el jueves voy a enchufar un directo en el canal de YouTube donde vamos a estar jugando las misiones online que hay en Dragon Ball Xenoverse 2 las misiones online que yo creo que merecen mucho la pena y que se necesitan dos personas aparte de mí para realizarlas y donde vamos a conseguir un montón de objetos entonces quiero que estéis atentos quiero que entréis al directo si os hacéis miembros os leeré antes en el chat porque tendréis la insignia y podré jugar con ustedes si no, no pasa nada intentaré jugar con todo el mundo pero este vídeo es informativo necesito que me esperéis para el DLC os comentaré todas las actualizaciones os lo comentaré todo pero iré con un día de retraso pero yo confío en ustedes y la Saiyan Squad Unida jamás jamás será vencida gracias por escucharme no me voy a a extender más espero que lo entendáis y el jueves estamos aquí con un directo y retomamos los vídeos de nuevo si es que a las 12 no se desbloquea si se desbloquea a las 12 empezaré a grabar vídeos se irán publicando en el día de mañana día 26 ese también lo voy a publicar para que sepáis y seáis conscientes de que estoy de viaje y por eso pues no estaré tanto en Twitter y todo eso y el jueves cuando vuelva directo todos juntos la Saiyan Squad Unida quiero a más de mil personas en directo así que activad la campanita seguidme en Twitter que lo tenéis en la descripción para cuando anuncie que estoy en directo darle like y entrad en el directo corriendo y bueno espero que si no ha salido a las 12 la actualización y hoy estáis viendo este vídeo día 26 espero que estéis disfrutando de verdad de este DLC porque os lo merecéis porque este DLC va para vosotros esta actualización gratuita va para vosotros por haber comprado el Xenoverse 2 y por haber colaborado a este gran juego yo me despido nos vemos el jueves con más contenido con muchas cosas y con el directo especial de las misiones gracias Saiyans por estar aquí y nos vemos con más vídeos hasta la próxima chao chao chau